Ante la fase 1 de contingencia sanitaria que se vive en México ante la pandemia de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que las 1.417 guarderías que atienden en promedio a 215.000 menores, se mantienen en operación, ya que son una prestación para las madres y los padres trabajadores con actividades esenciales. Además, se exhortó a los padres de familia que tengan la posibilidad de hacer home office y tener a su cuidado a sus hijos, que únicamente notifiquen su decisión a la guardería. En un comunicado, el IMSS añadió que acatará las disposiciones que hagan los Consejos Estatales de Salud o la Secretaría de Salud Federal, según la situación epidemiológica que prevalezca.